Corazón No sabe querer, me va a enloquecer, rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor, late para hacer sufrir Pero si una vez te llega a enamorar, ya no te podrás reír Corazón, 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 tú cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Ah, sí, sí, corazón No sabes querer, me va a enloquecer Es tu corazón, cualquier indecisión, como una veleta loca No sabe querer, me va a enloquecer, rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor, late para hacer sufrir Pero si una vez te llega a enamorar, ya no te podrás reír Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Corazón, 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 corazón Gracias.